La enciclopedia lo sé todo, que fue mi órgano de saber de formación. Era una enciclopedia muy barata, yo diría. Creo que era una traducción española de una enciclopedia italiana que se llamaba La Vida Maravillosa. Eso fue lo primero que yo leí. Sobre todo me parece que la relación entre las imágenes, que eran como un estilo medio figurativo entre el cómic y la pintura como de calidad, y los textos que eran muy bestiales, muy así de una falsa erudición extraordinaria. Pensé, y lo sigo pensando en realidad, el psicoanálisis, una, que es algo que todavía considero para mi tercera, tercera, tercera edad, y la otra es el DJ. Me parecía muy bueno ser DJ a los 70. Me parecía actividades así, más bien inmóviles, sedentarias, que tienen que ver con los demás, más o menos generosas. Creo que El desierto y su semilla, de Barón Visa, me parece que es el libro que más me dediqué a comprar para regalar. Incluso recuerdo haber comprado en algún momento como tres o cuatro ejemplares juntos, sin tener siquiera destinatarios precisos para regalarlo, pero como a copiar para, en el caso de tener que regalar un libro, regalar ese. Creo que Aira, me parece, digamos, más allá de la obra de Aira, que me parece muy admirable, me gusta mucho su figura de escritor, y me gusta mucho el combo escritor-obra. Me parece que realmente hizo algo con qué es ser un escritor, y eso que hizo con qué es ser un escritor, pasa muchísimo por el tipo de obra que escribió. O sea, que es un escritor que en cierto sentido uno podría decir que es más bien reclusivo, que habla poco, que aparece poco, que participa poco, que interviene poco, pero a partir de su obra, desde su obra misma, me parece, y tal vez con lo que hace con él mismo, con su propia figura, en su propia obra, armó una especie de efigie de escritor que me parece muy interesante. Ahora estoy leyendo Habla memoria, que es las memorias de Nabokov, memorias parciales en realidad, porque terminan cuando la familia Nabokov se exilia, digamos, de la Unión Soviética. Es un libro que ya leí, no sé, dos veces antes. Estoy leyendo, releyendo un poco todo el Nabokov que estoy encontrando en mi biblioteca, algunas cosas que no había leído, y ahora tocó Habla memoria, que no es el que más me gusta, es un libro muy fastidioso por momentos, entre otras cosas porque la imagen personal que Nabokov da de sí mismo es muy repugnante, una especie de como de aristócrata engreído que surfea, digamos, los acontecimientos más descomunales del siglo XX, jugando al ajedrez con el padre, o sea, bombardean el puerto de Crimea y él está jugando al ajedrez con el padre, o pensando en cazar mariposas mientras, no sé, la Unión Soviética cambia radicalmente. Pero hay dos o tres momentos del libro que me parecen extraordinarios. El momento en que el Nabokov, a los 15 años, creo, descubre que quiere escribir un poema, es un momento absolutamente genial. O sea, el modo en que el tipo aísla ese instante, sea verdad o mentira, por supuesto, es extraordinario. O sea, hay dos páginas sobre los cuatro primeros versos que escribe cuando tiene 15 y que él mismo dice que son medio un bochorno, sentimentales, cursis, etc. El modo en que, digamos, retrata ese punto del tiempo y del espacio, de la percepción, es absolutamente genial. Y todo el capítulo dedicado a los preceptores que tiene, que son muchísimos, que son los que lo educan durante por lo menos 15 años, es muy, muy, muy divertido. Pero forma parte del plan de la lectura Nabokov.